En este vídeo del curso de Google Sheets vamos a ver cómo podemos eliminar datos duplicados, ya sean en una única columna o combinando datos a través de la información contenida en varias celdas. Bien, para ello tengo abierta ya una hoja de cálculo en la cual tengo los nombres y apellidos de personas asociadas a un grupo. Si os fijáis hay filas que están en blanco, otras que están así con un color amarillo más claro y otras con un tono rojo. Las que están en color rojo se corresponden a datos que están duplicados tanto en la columna del nombre como el apellido como el grupo, es decir, aquí tengo José Gómez del grupo C, aquí abajo tengo otro José Gómez del grupo 1C, es decir, las que están en rojo coinciden las tres columnas y luego tenemos las que están en color amarillo. En este caso coincide nombre y apellido. Aquí tenemos Carmen Fernández y bajo de todo otro Carmen Fernández. Del mismo modo tenemos aquí Edu Martínez y aquí otro Edu Martínez. Bien, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es eliminar únicamente aquellos en los que coincida nombre, apellidos y grupo. Por lo tanto deberá quitar únicamente dos filas que serían las coincidencias que encuentre de José Gómez 1C, que realmente es el que está aquí, y Lucía Pérez 1B, que sería el que está abajo. Por lo tanto, deberá quitar el contenido de dos filas, el de la 9, que es José Gómez 1C, y el de la 16, que es Lucía Pérez del 1B. Bien, pues para hacer esto vamos a seleccionar todas las celdas, vamos a ir a datos y quitar duplicados. La primera casilla de verificación que tenemos es para indicarle que los datos tienen un encabezado. Como en este caso la primera fila se corresponde al encabezado, lo voy a marcar y en el momento que lo marco me pone el nombre a cada una de las columnas. Aquí, en este caso, como quiero que coincidan las tres, las debería dejar todas marcadas. Si ahora hago clic en quitar duplicados, lo que hará será eliminarme las filas donde coincidan todas las columnas, es decir, donde coincida nombre y apellidos y grupo, que como habíamos dicho eran dos. Voy a hacer clic en quitar duplicados y como podéis comprobar, dice que se han encontrado dos filas duplicadas y se han quitado. Hacemos clic en aceptar y fijaros que ahora hay dos filas menos. Me ha quitado la que corresponde a José Gómez y la de Lucía Pérez. Voy a hacer control Z para dejarlo como estaba y ahora lo que vamos a hacer es que elimine los duplicados cuando encuentre únicamente nombre y apellido que coincidan. De nuevo seleccionamos todas las celdas y en datos vamos a ir a quitar duplicados. Marcamos que los datos tienen una fila de encabezado y aquí lo que vamos a hacer es marcar únicamente nombre y apellidos. No vamos a marcar el grupo, es decir, en el momento que coincidan nombre y apellidos ya me va a quitar ese duplicado. Por lo tanto, me quitará de nuevo el José Gómez y Lucía Pérez, pero además me quitarán las que estaban en el color amarillo más claro, que eran Carmen Fernández, que en este caso está de nuevo en la fila 15, y Edu Martínez que aparece de nuevo en la fila 11. Por lo tanto, quitará cuatro filas. Vamos a hacer clic en quitar duplicados y como podéis comprobar me dice que se han quitado cuatro filas duplicadas. Hacemos clic en aceptar y si os fijáis, en este caso los que están en rojo no hay ninguno que esté repetido y los que están en amarillo tampoco, porque los ha eliminado al quitar los duplicados. Fijaros que aunque había quitado los duplicados de nombre y apellidos, continuaba habiendo coincidencias en nombres. Por ejemplo, en la fila 2 teníamos un Antonio y en la fila 11 también, pero no las había eliminado porque en este caso tenían apellidos distintos, García y Sánchez. Del mismo modo también teníamos un José Gómez y un José Sánchez, que aunque tenían el mismo nombre, no tenían el mismo apellido, por lo tanto permanecían los dos, ya que debían coincidir tanto nombre como apellido. Pues bien, ahora lo que haremos será eliminar todos los nombres que se repitan, es decir, en la columna A todos los nombres van a ser únicos. Entonces de nuevo seleccionamos todas las celdas y en datos vamos a quitar duplicados, marcamos la fila de encabezado, pero en este caso únicamente vamos a dejar la columna A, el nombre. Ahora cuando hagamos clic en quitar duplicados, nos ha eliminado nueve filas y podemos comprobar que no hay ningún nombre duplicado, es decir, todos van a ser nombres únicos. Antonio, Carmen, José, Edu, Lucía, Hugo, Sara, María y Alfonso. Y hay que tener en cuenta que los nombres van a ser únicos, pero los apellidos sí que puede que se repitan. Fijaros que en este caso aquí hay un Pérez y aquí hay otro, ya que únicamente hemos indicado que no queremos que se repita el nombre, ¿de acuerdo? Del mismo modo podríamos hacerlo exactamente igual, pero teniendo en cuenta el apellido o el grupo. Si vamos ahora de nuevo a quitar duplicados y dejamos únicamente lo que sería el apellido, pues lo que hará será dejar una fila únicamente por cada apellido. Si hago clic en quitar duplicados, fijaros que en este caso todos los apellidos que tenemos aquí son únicos, ningún apellido se repite. Voy a dejar como estaba y finalmente vamos a hacerlo también con los grupos. Cuando eliminemos duplicados hay que tener en cuenta una cosa y es que se va a eliminar a partir de la primera coincidencia. En este caso únicamente me a dejar las tres primeras filas, que son las que pertenecen a la primera aparición del grupo 1A, del grupo 1B y del grupo 1C. En el momento que encuentre una nueva aparición de cada uno de estos grupos ya lo irá eliminando, por lo tanto únicamente me va a dejar las tres primeras filas. Seleccionamos de nuevo todas las celdas, datos, quitar duplicados y vamos a dejar únicamente la columna C. Hacemos clic en quitar duplicados y se quedará Antonio, Carmen y José. Bien y como podéis comprobar únicamente se han quedado las filas de las primeras apariciones de cada grupo, grupo A, B y C. Si en Carmen Fernández hubiera puesto grupo 1A, lo que haría sería quedarse con Antonio, que es el primero del grupo A, con José, que es el primero del grupo C y con Edu, que es el primero del grupo B. Y para que lo comprobéis vamos a hacer un último ejemplo seleccionándolo todo, datos, quitar duplicados y columna C. Quitar y como podéis comprobar Antonio, José y Edu. Y nada, con esto terminamos con el vídeo de eliminar duplicados en Google Sheets.